Y acaban de empatar Vélez y River en el Monumental y les tengo que decir que para mí Vélez acaba de sacar un lindo puntito inteligente hace cuanto que no escuchamos esa hermosa palabra conseguir esos puntos que después a la larga te van a servir y mucho y creo que lo que sucedió esta noche en el Monumental, en el más monumental creo que lo vamos a estar valorando mucho más con el correr de la fecha se sacó de encima a un rival que era de los máximos competidores o para mí el que más miedo me da enfrentar en un mano a mano por el campeonato y creo que con este punto lo sacaste de la pelea ya River es muy difícil que te pueda pelear el campeonato mantenés la diferencia de 11 puntos y por otro lado juegan libertadores están con la cabeza en otra cosa por otro lado digo, si Vélez lo atacaba un poquito más quizás lo ganaba el encuentro pero era un riesgo que no sé si me animaba a correr y creo que Gustavo Quintero lo entendió muy bien eso en el momento que River empata el encuentro Gustavo Quintero se hace un cambio voy a decir la palabra que dijo Elías Gómez que estuvo muy mal un cambio cagón, pero es un cambio necesario un cambio cagón bien necesario porque si no hacía ese cambio, para mí Vélez lo perdía el encuentro Vélez ya le ha pasado en el transcurso de este mismo campeonato que le ha ido muy bien por eso es puntero el campeonato pero partidos como contra Banfield por ejemplo que Vélez por ir de más lo termina empatando o mismo con Central entonces creo que entendió Gustavo Quintero que con River no podés regalar nada porque si no te clavan e hizo ese cambio yo justifico eso yo lo justifico y banco al profe Quintero ahora voy a hablar de lo de Elías Gómez y también de Claudio Aquino pero creo que en este partido o en estos partidos grandes contra River, Boca más en condición de visitante no podés regalar nada y Vélez regaló un penal el penal de Bregan Romero que había metido previamente un golazo de pechito a lo Messi a lo Lionel Messi en el Mundial de Clubes 2009 a estudiantes regaló un penal un penal recontra pelotudo y lo termina así dándole servida a que el árbitro cobre penal mediante el VAR entonces mucho más no se podía hacer después Borja lo cambió por gol pero más allá de eso de no equivocarse en detalles que creo que fueron detalles Vélez jugó un buen partido durante los 75 minutos 80 minutos de Vélez fueron buenos creo que después se dibuja mucho faltando 10-15 minutos que fue donde River hay una más tampoco que fue demasiado como que lo peloteó un poquito Marqueori respondió muy bien en algunas atajadas contra los delanteros River platenses pero yo me quedo con algo de Vélez que en el momento que River iguala el encuentro Vélez se repone desde lo futbolístico desde lo mental desde lo actitudinal y decir que estuvo muy bien Armani porque Vélez lo podría haber marcado un gol un segundo gol tranquilamente en el segundo tiempo cuando había marcado recién a los pocos minutos el empate Borja y lo podría haber logrado en ese segundo tiempo que Vélez arrancó medio dormido previamente en ese inicio del segundo tiempo sale Mamana un dolor en el tobillo Mamana siempre tiene estas cositas es así había jugado un gran partido al igual que Valentín Gómez que Valentín Gómez también jugó la verdad para que lo termine de comprar River partidazo de Valentín Gómez y entra Damián Fernández que le tenía mucho miedo a Damián Fernández pero jugó bien sacó todo lo que tenía que sacar jugó un gran partido ¿cuál fue la clave del partido? si ustedes me dicen ¿cuál fue el error de Vélez? ¿cuál fue la virtud de River? creo que en cierto punto o cuando ya estaba medianamente pasada la media hora del segundo tiempo el medio de River empezó a ganar terreno ya muy cansado Boussat también Ordóñez y creo que ahí fue la clave también en los extremos de River y ahí fue el cambio que hace Quinteros porque Elias Gómez que había tenido un gran primer tiempo había sido de lo mejor de Elias Gómez en Vélez más en este partido en esta clase de partidos pero Elias Gómez no defiende no es un defensor es más un atacante en cierto punto más allá de que sea tres ¿no? y esté en la defensa pero no es subir tú la defensa y cuando entra Solari era un problema era un problemón y ahí Quinteros hace el cambio y mete a Quiroz que también jugó un gran partido no encuentro puntos flojos individuales de Vélez es la realidad no encuentro puntos flojos tampoco hubo grandes puntos pero jugó bien por el contexto del partido por lo que se podía prever del encuentro es un muy buen punto además porque River jugó con todos los titulares no saquemos de lado eso yo pensé que iba a poner un mix más suplentes que titulares pero Gallardo lo quería ganar el partido lo quería ganar los jugadores en el primer tiempo los jugadores de River medio que jugaban trotando y ahí Vélez quizás fue donde mejor jugó el encuentro cuando se calentó en el segundo ahí fue donde quizás Vélez tambaleó y empató River el partido pero yo digo que hoy es un puntito inteligente que puede ser un puntazo mañana o el domingo cuando se terminen de jugar los demás partidos de la fecha porque vos te sacaste a un rival que todos preveían en la previa justamente la redundancia que Vélez lo podía perder y no lo perdió ahora Huracán le va a tener que ganar a Unión en Santa Fe partido bravísimo Unión también pelea el campeonato y Talleres juega contra el bicho de la paternal una cancha complicada veremos que termina de pasar pero hoy digo que es un puntito inteligente ahora estás obligado a ganar a Belgrano el local obviamente eso está clarísimo pero a priori Vélez tiene que ganar todo el local y en algún partido complicado no perderlo y con esa con esa media inglesa vos salís campeón por eso hay que ser inteligente por eso van con Gustavo Quinteros porque si Vélez ganaba tenía el 70% del torneo ganado el 70% del torneo ganado pero si perdía te digo que se armaba un quilombo tremendo porque si te acercaban Huracán si te puede acercar Talleres también si te acerca River y que te suple la nuca River es otra cosa entonces había que bajar del Rina River y Vélez lo bajó por ese lado gran punto del Fortina ahora por el torneo si termina de ganar Huracán y termina de ganar Talleres bueno perdiste puntos pero bueno es fútbol Vélez lo va a poder recuperar en la fecha que viene así que faltan 9 fechas son 27 puntos en juego para muchos es mucho para otros es poco a ver son 9 fechas Vélez haciendo lo normal o siguiendo marcando la o marcando la tendencia de lo que logró Vélez en este campeonato Vélez debería debería llevarse el torneo el fútbol todo puede pasar por eso hay que estar muy concentrado con mucha confianza no confiado de que se pueden ganar 3, 4, 5 partidos más porque es lo que le falta a Vélez de 9 partidos Vélez ganando 5 o menos o 4 puede salir campeón obviamente que después tiene que sacar algún empate también puede salir parte de los partidos lo puede esperar el torneo pero más o menos es un cálculo que hago muy por arriba pero es la realidad por eso hay que ser inteligente y hay que saber sacar puntos también en otro contexto decía no había que ganar a River hoy te digo que está bien se puede haber ganado sí pero es largo esto tampoco digamos que ya está no Vélez está muy bien el campeonato hoy jugó como un verdadero puntero del campeonato y por detalles lo empata Vélez el partido por ese error de Romero quizás si no estaba ese penal se desarrollaba de otra manera el encuentro Vélez iba a tener más espacio y marcaba la diferencia bueno cosas que no sabemos si iban a pasar pero pero digo creo que fueron detalles muy pequeños que terminan de de darse el empate que podría haber sido una derrota después porque creo que River termina mejor en la finalización del partido quiero hablar sobre el tema de Elías Gómez y Claudio Aquino más de Elías Gómez porque cuando sale del campo de juego le dice al técnico cagón vamos a hablar totalmente innecesario lo de Elías Gómez yo lo banco pero no podés bardear al técnico así de esa manera no podés insultarlo y más para que te vean las cámaras porque alimentás a los demás alimentás a los medios periodísticos que ahora van a hablar de eso miren el punteo del campeonato se llevan todos para el orto bueno van a hablar de eso por una boludez te la podrías haber bancado no decir nada y en todo caso se lo decís cara a cara al técnico después en el vestuario meó fuera del tarro Elías Gómez esperemos que no suceda nada que se aclare yo creo que Elías Gómez debería ahora salir de los medios y decir le pido disculpas al técnico creo que sería lo más sano y Claudio Aquino también cuando sale sale enojado y putea e insulta al aire no al técnico pero sigue enojado por el cambio que ya lo había hecho aquí en otras oportunidades pero no está bueno son cosas que no suman entiendo las ganas de ganar que tiene este equipo la mentalidad ganadora pero a veces hay que cuidarse un poquito más por Elías Gómez porque estás alimentando al resto y no hay que alimentar a nadie tenemos que estar más unidos que nunca así que nada un error grande de Elías que había jugado un gran partido y bueno hay que bancársela los cambios de hacer el técnico hay que bancársela no queda otra más siendo un equipo puntero en otro contexto les digo que si hoy está peleando el descenso esto pasaba el año pasado y si lo decía Gallego Méndez por ejemplo creo que se caen a trompas en el estuario hoy no va a pasar eso hoy creo que seguramente lo agarre Gustavo Quinteros hace un tirón de orejas simbólico no de verdad pero diciéndole che yo acá soy el técnico soy la máxima autoridad de este equipo no puede pasar eso veremos veremos que esperamos que sea solo una una ocurrencia del amigo de Elías y que no pase a mayores pero bueno son cosas que no deberían pasar porque le damos de comer a los rivales y a los medios de comunicación gente bueno quiero acá su opinión dejen lo que quieran vamos con los me gusta vamos con los likes suscríbanse al canal activen la campanita suscríbanse que estoy a nada de los 7000 seguidores por favor que sería algo muy lindo de haberlo conseguido en este año esperemos llegar a los 8000 esperemos estamos muy lejos mil suscriptores en tres meses dos meses que falta que termine el año es complicado pero bueno veremos si voy a esperar el campeonato porque no me puedo mencionar con un 8k de suscriptores no bueno así que a la gente le digo que se suscriba dejen su opinión acá abajo gente y sin más que decirles esto fue Yo4team ¡Suscríbete al canal!